hola buenas tardes a todos bienvenidos a la clase 3.2 de física computacional en esta ocasión vamos a continuar con el tema de las estructuras de control y los ciclos y el tema de el día de hoy es algo que se llama el ciclo wild entonces espero que les parezca divertido y vamos a empezar entonces vamos a empezar con esta presentación ¿qué es un ciclo wild? entonces la vez pasada vimos un ciclo if que era este ciclo que ejecutaba cosas de manera secuencial dependiendo de si una expresión booleana era verdadero o falso entonces ¿qué sucede si nosotros ahora en lugar de que queramos que un código se ejecute una sola vez si una condición es cierta si una expresión booleana es verdadera queremos que ahora el código no deje de ejecutarse mientras la condición es verdadera ¿sí? o sea imagínense que ya no queremos que se ejecute una vez y se salga sino que se sigue ejecutando mientras una condición sea verdadera entonces bueno existe una estructura tal que mientras una condición lógica o una expresión booleana sea verdadera ejecuta un bloque de texto mientras sea verdadera ¿sí? o un bloque de código si quieren vamos a cambiar eso denme un minuto por favor ya estamos de vuelta una disculpa ¿sí? entonces queremos que se ejecute ahora un bloque de código mientras dicha expresión sea verdadera ¿sí? entonces la estructura que cumple esto que hace que se ejecute un bloque de código mientras una expresión verdadera es algo que se llama un ciclo wild ¿sí? entonces noten que aquí ya no le llamamos estructura wild sino le llamamos ciclo wild ¿sí? ¿por qué le llamamos ciclo wild? pues porque esta estructura va a repetir el bloque o el código de manera cíclica ¿sí? o sea va a ejecutarlo una vez y luego lo va a repetir y luego va a ejecutarlo otra vez y luego lo va a repetir y así sucesivamente ¿sí? entonces vámonos directo a ver ejemplos de esta estructura ejemplos obviamente teóricos ¿sí? antes de irnos a los ejemplos de código entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de un programa infinito ¿sí? que va a ejecutarse infinitas veces ¿no? tenemos aquí wild 0 es menor que 1 que imprima hola mundo ¿sí? o sea que imprima un texto un string el que sea y que esto se ejecute mientras esto sea cierto esto va a cumplirse siempre ¿sí? entonces este programa nunca va a terminar de ejecutarse todo el tiempo esta condición no cambia y todo este tiempo esto se va a seguir ejecutando ¿sí? este es un programa que va a repetir esto de manera infinita ¿sí? entonces noten que aquí la expresión que está aquí que porque esto se repite de manera infinita porque la expresión que está aquí en el wild la expresión booleana que está aquí es la constante true ¿sí? o sea esto de 0 menor que 1 es constante y siempre es verdadero este programa es equivalente a si yo quitara ahí la condición 0 menor que 1 y pusiera aquí true nada más ¿no? mientras se cumple la condición true no puedo imprimo no puedo parar infinitamente ¿sí? es completamente equivalente es exactamente lo mismo entonces el chiste de un ciclo wild es justo poner una condición booleana o una expresión booleana aquí en el wild que sí cambie dependiendo de cosas que pasan dentro del ciclo ¿sí? entonces eso nos permite que la expresión no sea siempre verdadera y que sí cambie y que deje de ejecutarse el bloque de código en algún momento ¿sí? que el programa no sea infinito entonces vamos a ver este ejemplo ¿no? entonces en la línea 1 defino x igual a 1 después digo que mientras x sea menor que 5 vamos a imprimir el número x es menor que 5 y vamos a hacer que x se vuelva x igual a x más 1 ¿sí? entonces esta sintaxis que ven aquí de x igual a x más 1 a lo mejor a muchos de ustedes los escandalice ¿sí? porque si ustedes piensan esto como una igualdad matemática estricta esta igualdad lo que diría es que x es igual a... que 1 es igual a 0 ¿sí? y esto sería algo raro cuando yo le digo a esto que x sea igual a x más 1 lo que le estoy diciendo al código es que x esto que está aquí se va a ver igual a lo que hay de aquí de x a lo que ya tenía x más 1 ¿sí? entonces si quieren vamos a abrir una terminal de Julia para que eso sea completamente claro entonces aquí tengo mi terminal de Julia entonces voy a definir x igual a 9 ¿sí? si yo le digo a Julia que x es igual a x más 3 ¿qué pasa? si le pregunto quién es x me va a decir que x es 12 ¿sí? entonces ¿por qué funcionó esta línea? porque en esta línea le dije a la variable x asígnale lo que existía en x y súmale 3 ¿sí? por eso me dio esta cosa que está acá yo puedo volver a hacer esto por ejemplo puedo hacer que x sea igual a x por 2 ¿sí? ¿cuánto va a valer ahora x? pues justamente lo que valía x antes de eso multiplicado por 2 24 ¿sí? ahora ¿qué pasa si yo intento hacer eso con una variable que no está definida? ¿qué intenta si yo te intento decirle y es igual a y más 5 más 3? me manda un error ¿sí? me dice y no está definida no puedo definir y como y más 3 porque y no está definida ¿sí? es el mismo error que si yo le pregunto a Julia quién es y más 3 me dice lo mismo no está definida y no puedo evaluar y más 3 entonces bueno esta sintaxis de x es igual a x más 1 lo único que va haciendo es subir a x en 1 ¿no? si lo vuelvo a hacer x es igual a x más 1 ahora x es 26 y así sucesivamente ¿no? entonces bueno esta es una terminología general o es una sintaxis general que sucede en la computación entonces acuérdense que las igualdades siempre son asignaciones ¿sí? aquí lo que estoy diciendo es a x asígnale lo que está a la derecha y todas las asignaciones se leen de izquierda a derecha primero se hace lo de la derecha y se le asigna lo de la izquierda las asignaciones son lo que está aquí a la variable que está aquí asignale lo de acá así es como deben de interpretarse las asignaciones entonces bueno vamos a regresar aquí al ciclo entonces ¿qué pasa en este while? hacemos x igual a 1 mientras x sea menor que 5 imprimimos el número x es menor que 5 ¿sí? y aumentamos x es x en 1 entonces por ejemplo en la primera vuelta x va a ser 1 se va a imprimir esto y al final x va a ser 2 vamos a regresar aquí y va a decir ¿2 es menor que 5? sí, 2 es menor que 5 entonces se va a ejecutar esto va a aumentarlo en 1 y va a repetirse así sucesivamente hasta que x se ama hasta que esta condición no se cumpla y esto salga ¿sí? cuando x tome el valor de 5 por ejemplo este es otro ejemplo de un while por ejemplo ¿sí? vamos, es otro while que concluye supongamos que afine una variable que se llame edad que empieza en 0 ¿y qué pasa? pues mientras mi edad sea más chica que 18 yo no puedo consumir alcohol ¿no? y en cada paso del ciclo voy aumentando edad por 1 ya cuando llegue hasta el final ya voy a poder tomar ¿sí? hasta que pasen estas 18 veces donde yo aumento mi edad en 1 ¿no? ¿no? podemos hacer lo mismo por ejemplo con un conjunto ya no ya no de ir aumentando la edad desde 0 hasta 18 sino con un conjunto discreto de edad ¿sí? si vamos de 12 13 15.6 17 18 hasta 20 podemos empezar un índice y en 1 acuérdense que edad es y significa el primer elemento el segundo elemento el tercer elemento etcétera etcétera y puedo ir checando cuando puedo consumir alcohol para todas estas edades ¿sí? y mientras yo sea más chico que 18 años pues voy a aumentar el índice en 1 y voy a decir que no puedo consumir alcohol ¿no? y ya hasta que mi edad hasta que esté en un momento en un elemento del arreglo que ya sea más grande que esto ya voy a poder salir de este while y ya voy a poder imprimir que ya puedo tomar ¿no? entonces déjenme ver rápido esto esto entonces antes de continuar con unos while más complicados vamos a ver el último ejemplo interesante ¿sí? entonces aquí tengo un while que me va a servir para contar todos los múltiplos de 3 ¿sí? o para guardarlos si quieren déjenme un minuto nada más perdón había una disculpa había un problema con el programa ¿sí? entonces supongamos ¿para qué nos puede servir un ciclo while de forma matemática? ¿sí? entonces por ejemplo podemos hacer un ciclo while que nos permita mostrar todos los múltiplos de 3 por ejemplo si empezamos desde el valor i igual a 1 y vamos hasta i menor que 100 bueno nuevamente aquí hay un error espérenme déjenme corregirlo ya perdón entonces tenemos un while que nos va a permitir ahora imprimir todos los múltiplos de 3 menores a 100 ¿sí? entonces empezamos un índice i o una variable i en 1 y mientras i sea menor que 100 ¿qué vamos a hacer? pues vamos a ver si i es divisible entre 3 que todavía no sé cómo checarlo pero suponiendo que puedo checarlo de alguna manera que nos imprima i y después avanzo i en 1 vuelvo i igual a i más 1 entonces a la siguiente voy a ver si el siguiente número cuando sea i sea 2 si es divisible entre 3 lo imprimo y luego cuando sea 3 y luego cuando sea 4 así infinitamente hasta que sea 99 y luego va a llegar aquí se va a convertir en 100 y ya no va a entrar a esto y va a salir el programa ¿sí? entonces bueno estos ya son suficientes ejemplos teóricos vámonos a ver cómo es la parte práctica de cómo implementar esto en Yule entonces bueno este ya es el notebook de la clase o la parte de cómo van los ciclos while y bueno entonces sabemos que el ciclo while se trata de que queremos ejecutar un pedazo de código dependiendo si es verdadera o una expresión ¿sí? entonces esta es la que llamamos una estructura while o un ciclo while como les comentaba hace rato entonces aquí tengo el ejemplo de mi estructura while ¿sí? que está dentro de una función entonces yo voy a definir aquí una variable c que sea igual a 1 que cuente cuántas veces estoy en el while ¿sí? y voy a decir que esta función tome como argumento una variable lim que va a decir el límite de repeticiones del while ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? pues que mientras c sea menor o igual que lim vamos a imprimir esto de si quieren dejarme poner las líneas para que se vean bien en la línea 6 vamos a imprimir estoy en el while vamos a imprimir c vale tanto y el valor de c ¿sí? y al final del while aumentamos el valor de c en 1 ¿no? ya cuando corramos todo esto al final que imprima ya salí del while y déjenme borrar las salidas al final que me imprima ya salí del while y cuánto vale ¿sí? entonces a ver corremos la función hasta aquí el punto de que se está tardando en correr y ya ya está definida esta función ¿no? entonces vamos a correr esta función de ejemplo simple while poniéndole como límite 5 ¿no? entonces vamos a correr entonces dice ¿qué ejecuta el programa? dice estoy en el while y c vale 1 ¿no? entonces justamente pasa eso c vale 1 c 1 es menor que 5 y se ejecuta hasta acá ¿no? luego llega al final ¿y qué pasa? cuando llega al final regresa aquí y vuelve a imprimir estoy en el while y ahora c vale 2 ¿no? llega aquí vuelve a c 3 y lo vuelve a repetir ¿sí? y así se va hasta que llega estoy en el while c vale 5 ¿no? pues cuando c vale 5 aquí aquí c en esta línea de 10 después se vuelve 6 ¿sí? se vuelve c igual a c más 1 que es 5 más 1 y es 6 y luego regresa aquí y se pregunta ¿6 es menor o igual que 5? eso es falso entonces ya no se ejecuta esto de aquí ya cuando c vale 6 esto no se ejecuta se va directo a esta parte y me imprime ya salí del while y c vale 6 ¿no? y me imprime el valor de c ¿qué pasa si por ejemplo yo ahora le pongo 3? pues se ejecuta nada más 3 veces lo del while ¿sí? porque solo se va a ejecutar para c igual a 1 2 y 3 ¿sí? entonces así pasa ¿qué pasa o qué sucede si yo me olvido de poner esta línea? si yo me olvido de poner esta línea que actualice c de esta forma ¿sí? entonces vamos a esperar que se me olvide eso corro mi función y yo le vuelvo le vuelvo a poner aquí c ejemplo simple while 3 ¿no? entonces si yo lo corro empiezo a imprimirme un montón de cosas ¿sí? entonces cuando esto pasa las computadoras se traban ¿sí? normalmente esta clase de programas son malos y son lo que hacen que una computadora se trabe esta clase de errores pasan y los programas grandes suceden y son lo que les digo provoca que todo salga mal ¿sí? déjenme parar un momentito el video en lo que esto se recupera ya una disculpa entonces si ven se imprimí aquí esto muchísimas veces ¿sí? y ya al final se paró porque yo le presioné este botón de pausa ¿sí? solo se paró hasta el final porque yo presioné este botón de pausa pero quiero que vean que esto sí sucede ¿sí? si yo quito la condición del while si yo se me olvide actualizar la variable esto fracasa entonces es muy importante que siempre se olviden que si tienen una expresión booleana de aquí siempre tienen que hacer que cambie ¿sí? si no hacen que cambie esto se va a ejecutar infinitamente aquí c o sea como lo teníamos así c siempre era 1 c no se modificaba dentro del while entonces c siempre valía 1 y esto siempre era verdadero y esto se ejecutaba infinitamente entonces bueno no se les vaya a olvidar siempre actualicen su variable c este ya es el ejemplo bueno y si lo corro aquí me sigue diciendo que no esto es un error que se está dando por el notebook no se preocupen en un minuto ya no disculpen entonces si salen de eso van a ver que después pueden volver a ejecutarlo ya con la función bien si actualizándose y ya se ejecuta las veces que quieran ¿no? 3 pueden ponerle 11 por ejemplo se ejecuta 11 veces etcétera etcétera ¿sí? entonces aquí hay otro ejemplo justamente donde se me olvida poner aquí la función con el while y aquí dejo c igual a 1 c menor que el limite y que me imprima que sigue en el while y que salí del while ¿no? entonces si ejecutan esto igual va a ejecutarse infinitamente ¿sí? entonces esto implica como les muestro que si tenemos código que se ejecuta infinitamente el intérprete se traba y ya no podemos trabajar con él y a veces suceden cosas como de que tenemos que apretar este botón o hacer cosas más radicales ¿sí? entonces hay que ser muy muy cuidadosos a la hora de utilizar ciclos while porque estos errores pueden suceder y pueden afectar mucho el computador ¿sí? entonces una pregunta que puede surgirles es que si no hay algo menos peligroso que un ciclo while que permita que cierto código se repita ¿sí? entonces sí, sí existe algo que permite hacer eso ¿sí? eso es algo que se llama un ciclo for y es el tema de la siguiente clase entonces por ahora el ciclo while es lo único que tenemos para hacer repeticiones pero después vamos a ver que un ciclo for es algo que nos permite hacer repeticiones pero de manera más controlada que un ciclo while ¿sí? entonces simplemente vamos a dejar que para esta clase la sintaxis del while es esta ¿no? while expresión booleana que se ejecutan las instrucciones y que se repite mientras la condición booleana sea cierta ¿no? instrucción 1 e instrucción 2 se repiten mientras la condición booleana sea cierta entonces nada más por completud quiero que regresemos a este programa ¿sí? entonces vamos a ver la presentación entonces este era el programa para imprimir todos los múltiplos de 3 menores a 100 ¿no? sin embargo yo para hacer un programa que hiciera esto tengo el problema de que no sé qué es esto de es divisible ¿sí? esto de es divisible entre 3 no sé cómo expresarlo en términos computacionales sin embargo es muy fácil expresar si algo es divisible en términos de otro en términos computacionales ¿sí? ¿cómo se hace eso? pues con unas operaciones nuevas que ustedes no conocen pero que les voy a presentar ahorita ¿sí? vamos a hacer este ejemplo nosotros del while pero antes de eso les voy a presentar estas operaciones ¿no? entonces nosotros sabemos que si tenemos dos enteros P y Q tales que P es menor que Q la división entera nos dice que existen únicos enteros R y S tal que P es igual a S veces Q más R ¿sí? denme aquí un minuto porque aquí no hay esa igualdad que está mal aquí estamos aquí estamos de vuelta entonces si tenemos P mayor o igual que Q no es menor o igual mayor o igual y R existen únicos enteros R y S tal es que P es igual a S por Q más R ¿sí? a S le llamamos divisor y a R le llamamos residuo ¿sí? lo importante es que esto se vuelve único cuando uno pide que el residuo esté entre cero y Q ¿sí? eso es importante ¿sí? si quieren también vamos a añadirlo aquí a la presentación para que no tengan duda ya aquí estamos ¿sí? entonces R y S el residuo es treinta cero y Q menos uno y se cumple que P es igual a S por Q más R ¿sí? S es a lo que llamamos el divisor y R le llamamos el residuo ¿sí? entonces bueno eso es lo que nos dice el teorema o los elementos o los algoritmos de la división entera ¿sí? entonces claramente P va a ser múltiplo de Q si y solo si el residuo R es cero ¿no? o sea Q va a dividir exactamente a P o P va a ser múltiplo de Q solamente si el residuo de la división es cero ¿sí? entonces definimos una operación que se llama mod que es una abreviación de una palabra que se llama módulo que se denota como el símbolo con el símbolo del porcentaje de esta forma P módulo Q es el residuo R ¿sí? o sea P módulo Q es este único entero R que es el residuo de dividir enteramente P entre Q ¿sí? entonces nuevamente vamos a irnos a nuestra terminal de Julia para hacer ejemplos de eso o sea por ejemplo ¿cuál es el residuo de dividir 5 entre 3? pues 5 entre 3 es 3 por 1 más 2 entonces el residuo de dividir 5 por 3 es 2 ¿sí? por ejemplo el residuo de dividir 7 entre 6 como 7 es igual a 6 por 1 más 1 esto va a ser 1 ¿sí? por ejemplo el residuo de dividir 6 entre 4 como 6 es 4 por 1 más 2 va a ser 2 ¿no? etcétera etcétera entonces noten que por ejemplo si como 6 es múltiplo de 3 el residuo de dividir 6 entre 3 es 0 ¿sí? entonces pues bueno eso es lo que hace que podamos definir en términos computacionales esta operación de módulo que nos da el residuo de dividir 2 anteriores nos permite definir en términos computacionales que es ser múltiplo de algo más ¿sí? entonces eso permite que podamos hacer nuestro while para contar todos los múltiplos de 3 menores a 100 ¿sí? empezamos en i igual a 1 vamos desde i menor que 100 mientras i sea menor que 100 verificamos si i módulo 3 es igual a 0 entonces imprimimos i ¿sí? y después hacemos i igual a i más 1 entonces vamos a ejemplificar ese programa en nuestro notebook ¿sí? entonces dejemos salir del modo de pantalla completa y vamos a hacer nuestro programa así ¿no? entonces vamos a hacer function múltiplos de 3 ¿no? y que no tome ningún argumento entonces vamos a hacer un comentario inicializamos la variable y ¿no? si quieren podemos hacer esto un poquito más grande podemos también hacer esto un poquito más grande ya se queda bien entonces inicializamos primero la variable i ¿no? i es igual a luego while se cumple la condición i menor que 100 ponemos el end que va a cerrar este while noten que nuevamente con los while hay un nivel de tabulación ¿sí? tenemos aquí un nivel de tabulación que se nos abre cada que hacemos un ciclo while nuevamente para que el código sea más visible y trabajable entonces tenemos ese nivel de tabulación y aquí tenemos el while ¿no? entonces tenemos que dentro del while verificar si esto se cumple ¿sí? entonces vamos a hacer if y módulo 3 que es la operación que ya habíamos visto es igual a 0 ¿por qué ponemos doble igual? doble igual es la comparación lógica ¿sí? acuérdense que si hacíamos 1 igual a 1 esto nos decía si 1 era igual a 1 ¿no? si definíamos x igual a 4 y luego nos preguntábamos x es igual a 4 nos daba la comparación lógica ¿sí? una igualdad solo es la asignación dos igualdades son la comparación lógica si quieren en lugar de poner aquí doble vamos a poner aquí completo esto ¿no? entonces doble igualdad es la comparación lógica ¿sí? si y módulo 3 es exactamente 0 ¿qué hacemos? que nos imprima if ¿sí? determinando este if antes de que pasemos al siguiente paso del while lo más importante ¿sí? actualizamos y y es igual a y más 1 y ya está ¿sí? entonces por ejemplo si hago múltiplo de 3 pues como ven me voy imprimiendo aquí todos los múltiplos de 3 ¿sí? todos hasta el 99 que es el último antes de 100 ¿qué es lo práctico de esto? pues lo práctico de esto por ejemplo contar todos los múltiplos desde 1 hasta 100 no es tan difícil pero lo práctico realmente es si los contamos por ejemplo desde 1 hasta un número n arbitrario ¿sí? o sea por ejemplo vamos a suponer que los quiero contar ahora hasta 10 a la 4 y vean rapidísimo me da todos los múltiplos de 3 desde 1 hasta 10 a la 4 ¿no? ahora puedo dar vuelta por toda la lista y acá está el último ¿no? entonces ahí es cuando ya se ve el poder de utilizar la computadora para esto y utilizar una estructura de este estilo ¿no? entonces bueno esto es todo lo que corresponde a lo que les tengo que enseñar sobre el ciclo while y aquí hay un par de ejercicios el primer ejercicio es que hagan una función que tome como argumento un entero positivo edad e imprima el texto saludos tengo x años donde x es reemplazado por cada uno de sus años empezando en 1 ¿sí? entonces esto va a irles imprimiendo tengo un año tengo dos años tengo tres años etcétera etcétera ¿sí? una línea tras una línea ¿cuál es mi sugerencia? que utilicen un ciclo while y que bueno tienen que utilizar un ciclo while y las funciones print y println para que esto salga en una sola línea ¿sí? luego ¿cuál es el ejercicio 2? el ejercicio 2 es un poco más difícil el ejercicio 2 se trata de que con el uso de un ciclo while tienen que escribir una función que tome como argumento tres reales ¿sí? a, b y l ¿qué van a cumplir esos reales? a es menor que b y 0 es menor que l que es menor que b menos a ¿sí? o sea l está entre 0 y b menos a ¿qué va a ser esto? esto va a imprimir en la pantalla todos los números reales que sean de la forma r igual a a más nl con n los naturales y que r sea menor o igual a a y menor o igual que b ¿sí? entonces antes de que ustedes hagan este ejercicio quiero que primero o la sugerencia para hacerlo es que antes de que intenten programarlo construyan a mano los valores que toma r ¿sí? vean todos los cuáles son todos los números que son de esta forma a más nl que están entre a y b ¿sí? revisan cuáles son esos para que vean cómo los pueden ir construyendo partiendo de a y luego implementen eso en un ciclo while ¿sí? entonces bueno también rompanse la cabeza con este ejercicio y contáctenos por los canales de contacto si necesitan que los asistamos ¿no? bueno entonces eso es todo lo que había que mencionar por ahora del ciclo while muchas gracias espero que tengan suerte con estos ejercicios cuídense y hasta luego